Me echo la vibra afuera y me acadera a la vez Y entre por otra frontera y que me avientan bajo a él Y me ha dado un ritmo así dentro de los goles Me dio la sede, capacho, y de mi mente Me dio la sede y conmigo a la iglesia y me tendrá el rontera nuevo Y yo le he dado un ritmo así dentro de los goles Le sentí en la noche, digamos, pero jamás me lo A mí me hizo los mandatos, los golpes que a mí me dio Me lo ponía en tu sentado Arriba toda la Antioamérica